Ser maestro es un orgullo, orgulloso yo me siento porque enseñar a otro ser es continuar en el tiempo regando aquel semillero inédito de talentos de donde saldrán los frutos del futuro que queremos maestro es un ser humano abocado a la enseñanza inculcando un pensamiento que el alumno lleva a casa forjando en cada destino una guía para aplicarla por el resto de sus vidas cuando haya que utilizarla y siendo así los alumnos van contentos recibiendo educación para afrontar nuevos tiempos y les digo en alta voz que siempre seré un maestro orgulloso de ser parte de un infinito recuerdo y siendo así los alumnos van contentos recibiendo educación para afrontar nuevos tiempos y les digo en alta voz que siempre seré un maestro orgulloso de ser parte de un infinito recuerdo ser maestro es un orgullo orgulloso yo me siento porque enseñar a otro ser es continuar en el tiempo regando aquel semillero inédito de talentos de donde saldrán los frutos del futuro que queremos maestro es un ser humano abocado a la enseñanza inculcando un pensamiento que el alumno lleva a casa forjando en cada destino una guía para aplicarla por el resto de sus vidas cuando haya que utilizarla y siendo así los alumnos van contentos recibiendo educación para afrontar nuevos tiempos y les digo en alta voz que siempre seré un maestro orgulloso de ser parte de un infinito recuerdo y siendo así los alumnos van contentos recibiendo educación para afrontar nuevos tiempos y les digo en alta voz que siempre seré un maestro orgulloso de ser parte de un infinito recuerdo esta canción es un sencillo homenaje para todos los maestros y 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